¿Sabías que hay dos códigos fundamentales que organizan todo el transporte aéreo, tanto de personas como de mercancías? Sin ello, la logística aérea sería un caos. Hoy vamos a hablar sobre el código IATA y el código OASI, explicando sus diferencias y cómo impactan tus operaciones en el comercio internacional. Yo soy Fernando, parte del equipo Adoaisi. ¡Comenzamos! El transporte aéreo es clave en el comercio exterior por varias razones. Es rápido, seguro y permite el envío de mercancías de alto valor o peligrosas. Además, con más de 42.000 aeropuertos en el mundo, es la solución ideal para conectar ciudades y países en cuestión de horas. Pero con tantos aeropuertos y vuelos, la logística es muy compleja. ¿Te imaginas cómo sería coordinar miles de vuelos diarios en un sistema de organización? Aquí es donde entran en juego los códigos IATA y OASI, dos elementos clave que permiten que el transporte aéreo funcione de manera muy eficiente. Primero, hablemos del código IATA. Este código de tres letras fue creado por la Asociación Internacional del Transporte Aéreo y su principal función es facilitar la logística comercial. Lo encuentras en boletos de abordaje de pasajeros o en la programación de los aeropuertos y en el AYB, que es el documento que autoriza el transporte de mercancías. Además, el código IATA juega un papel determinante en el traslado de mercancías peligrosas, ya que está directamente relacionado con la normativa que regula el manejo seguro de estos productos. Es un código visible y fundamental para quienes trabajemos en comercio internacional, ya que aparece frecuentemente en nuestra documentación. Ahora pasemos al código OASI, que tiene un propósito completamente distinto. Este código de cuatro letras es administrado por la Organización de Aviación Civil Internacional, una agencia de las Naciones Unidas que trabaja con 193 países para regular y proteger las líneas aéreas a nivel global. A diferencia del IATA, el código OASI no se usa para fines comerciales, sino operativos. Es utilizado por profesionales aeronáuticos como pilotos y controladores de tráfico aéreo para planificar vuelos, monitorear condiciones climáticas y asegurar que el tráfico aéreo se maneje de manera segura. No lo verás en boletos ni en la mayoría de los documentos comerciales, pero es esencial para la operación técnica de la aviación civil. Este código se organiza por regiones geográficas y países, permitiendo que cada aeropuerto tenga un identificador único. Un ejemplo claro es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Su código IATA es MEX, mientras que su código OASI es MMMX. Cada uno tiene su propósito específico. El primero se usa en el comercio y el segundo es usado en operaciones técnicas. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nuestro contenido sobre comercio internacional. Y para que sigas informándote, te recomiendo el video Aviso de cruce en México, la clave para acelerar el despacho aduanero, donde la experta en comercio internacional de Miss Campus te hará tus operaciones más sencillas. Y sigamos con el video. Entonces, ¿cuál es la diferencia principal entre estos dos códigos? En resumen, el código IATA está enfocado en la logística comercial, organizando el transporte aéreo de pasajeros y mercancías a nivel internacional. Es el código que verás frecuentemente en tus transacciones comerciales y documentos de importación o exportación. Por otro lado, el código OASI tiene un enfoque más técnico y se utiliza para el control de vuelos, la identificación de aeropuertos y la regulación de la aviación civil. Aunque no es común en la documentación comercial, su importancia en la operación aérea es indiscutible. Bueno, sí, muy bonito tu video, pero ¿cómo te afecta esto a ti como importador o exportador? Si trabajas en el comercio internacional, es fundamental que te familiarices con el código IATA, ya que lo verás en casi todos tus documentos relacionados con envíos aéreos. Este código facilita la logística de tus mercancías, permitiéndote identificar los aeropuertos de origen y destino de manera rápida y eficiente. Por otro lado, aunque el código OASI no es tan relevante para el comercio, es útil conocerlo si trabajas con operaciones logísticas o necesitas coordinar envíos en aeropuertos menos comerciales, donde este código podrá aparecer en la planificación operativa. En conclusión, aunque ambos códigos parecen similares, su aplicación es completamente diferente. Si te dedicas al comercio internacional, es el código IATA el que más impactará tus operaciones, ya que organiza toda la logística comercial. Por su parte, el código OASI está más enfocado en la regulación técnica de los vuelos, algo importante para la seguridad y eficiencia del transporte aéreo. Así que la próxima vez que veas un código en tus documentos, sabrás exactamente de qué se trata y cómo te afecta. Mantente atento a los detalles, porque comprender estos códigos te dará una ventaja en tus operaciones de comercio internacional. Y hasta aquí el video. Antes de irte, deja tu like, suscríbete si no lo has hecho, pasa a nuestro blog para más conocimientos. ¿Qué temas te gustaría que hablemos sobre las agencias aduanales o el comercio internacional? Hasta pronto.